Los pandas gigantes, Ailuropoda melanoleuca, son nativos de las regiones montañosas de China, y son considerados un tesoro nacional en ese país. Aunque se les llama osos pandas, en realidad no son osos verdaderos. Los pandas están clasificados en una familia propia llamada Ailuropodidae. Los pandas gigantes son conocidos por su distintivo pelaje blanco y negro. El pelaje blanco cubre la mayor parte de su cuerpo, mientras que sus ojos, orejas, hombros y piernas son de color negro. Son animales principalmente herbívoros y su dieta se basa principalmente en bambú. Un panda adulto puede llegar a consumir alrededor de 12 a 38 kilogramos de bambú al día. Tienen una estructura especializada en su mano llamada sexto dedo o falso pulgar. Este dedo modificado les ayuda a agarrar y sostener el bambú con mayor facilidad. Aunque los pandas son generalmente solitarios, tienen un rango vocal bastante amplio. Pueden emitir diferentes sonidos.